Ya tengo una grieta por no llorar Me arde la cabeza de tanto pensar Sé que todo el tiempo lo pude evitar Pero la verdad es que aunque yo no lo vi Si lo sentí, pero no hice caso Estaba pensando en cosas que debí dejar así Pero no fue casualidad No puse atención, perdí la razón Dando vueltas, confundido en mi habitación Muy tarde comprendí que han estado ahí siempre No puse atención, perdí la razón Dando vueltas, confundido en mi habitación Muy tarde comprendí que han estado ahí siempre Las señales que me hablan a mí Se hizo tarde Me callé lo que pienso por cobarde El mundo me gritaba y me hice loco Pero poco a poco Supe aceptar que a veces me equivoco Es que aunque yo no lo vi Si lo sentí, pero no hice caso Estaba pensando en cosas que debí dejar así Pero no fue casualidad No puse atención, perdí la razón Dando vueltas, confundido en mi habitación Muy tarde comprendí que han estado ahí siempre Las señales que me hablan a mí No puse atención, perdí la razón Dando vueltas, confundido en mi habitación Muy tarde comprendí que han estado ahí siempre Las señales que me hablan a mí